Un auto que dio seis tumbos. Esto fue aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad de General Roca. Ocurrió esta madrugada, como decíamos, a varios kilómetros de la ciudad de General Roca, hacia Casa de Piedra. El vehículo es un Chevrolet Meriva, en el que iban un hombre de 37 años y una nena de 13. Según el personal de tránsito, el accidente sucedió a las 2 de la madrugada, cuando el vehículo venía desde Buenos Aires hacia Roca, y a pocos kilómetros en el acceso a Chevron, luego de una curva, el vehículo se despistó y salió a la banquina. Allí comenzó a dar vueltas. Recordemos entonces, seis tumbos y quedó a más de 30 metros de la cinta asfáltica, luego de este vuelco en la ruta 6. De milagro, los dos ocupantes del auto solo recibieron heridas y contusiones menores, aunque la niña recibió muchos golpes. El auto quedó muy dañado, como justamente lo vemos en imágenes, aunque el habitáculo se mantuvo casi intacto, lo que evitó que sufran lesiones mayores sus ocupantes. Los dos venían con el cinturón de seguridad puesto. En el lugar se mostró un amplio despliegue de personal médico, bomberos y policía durante la madrugada. Aún se intenta determinar qué ocasionó el accidente, aunque se presumía que el conductor podría haberse dormido. Esto sucedió esta madrugada a 25 kilómetros de la ciudad de General Roca, circular con mucha precaución, teniendo en cuenta que continúan algunas lluvias en nuestra región y la cinta asfáltica está con agua.